En Castillo, el alcalde, conocido como Juan Maluca, desaloja de la Villa Deportiva a unos viejitos y los tira en el antiguo local que no estaba habilitado, ya abandonado, lleno de cucarachas, húmedos, hediondos, sucios, porque supuestamente le había avisado a ellos para, pero escuchando las declaraciones de, esa es la Casa Fundación de Haciano Sagrado Corazón de Jesús, que lo dirige un patronato, que por coincidencia el patronato lo dirige la vicealcaldesa. Y parece que hay un problema de una confrontación porque, de acuerdo a lo que él dice en un video, es una vicealcaldesa que a él le impusieron producto de un acuerdo. Entonces, los platos rotos de un conflicto político, por lo que yo veo, porque el alcalde en ese momento dice, el señor Alberto Quirós, mejor conocido como Juan Maluca, que hay problemas de manejo y hace acusaciones muy graves a quienes dirigen el patronato. Y rodando esos viejitos pasaron una noche diabólica hasta que la iglesia católica, el párroco de allá, se condolió, le cedió un local donde había, donde estaba habilitada, que se la dieron a administrar a la iglesia y se comenzaron a limpiarlo y habilitarlo. Y entonces, ante esa situación se condolieron. Habían donado incluso unos terrenos que no se han construido porque el gobierno decía que esos terrenos debían ser donados al Estado para que el Estado los construyera, pero que entonces lo están reteniendo porque está a nombre de una persona y después de esa donación. Entonces, yo no sé cómo una persona dona y después retiene. Es un conflicto del carajo que hay ahí. Mientras tanto, a los viejitos pasaron unos momentos muy difíciles y yo entiendo que después de estas declaraciones de hoy, yo soy un hombre responsable que dicho sea de paso la primera vez que fue donde Juan Maluca, mi corresponsable, no, 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 no vamos a grabar nada, ni declaraciones, nada. Se me va de aquí. O sea, una vaina, una prepotencia, una cosa. Y yo le dije, déjalo tranquilo. Y yo soy un hombre claro. Yo dije, déjalo tranquilo que cuando publiquemos esto en las redes, yo te aseguro que al otro día te van a llamar. Una rueda de prensa aclarando. Vamos a ver el hecho que ocurrió. Vamos a dar una cronología de lo que pasó. Yo soy un hombre responsable. Vamos a poner las declaraciones de él. Y usted, Pepo, mañana tiene el compromiso, como él hizo unas declaraciones de tipo acusatorio grave para la vicealcaldesa y la presidenta, que es presidenta del patronato, que administra el asilito de ancianos, que no se llama así, allá se llama Casa de Fundación, Casa de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús, en el municipio de Castillo. Ustedes deben ir donde ella y entrevistarla para escuchar la parte de ella, porque hizo declaraciones muy fuertes ahí de problemas políticos que terminan pagando a los infelices. Y yo me hago la pregunta. Eso, viejito, había que sacarlo así. Para instalar, que yo qué, una villa, una villita, una cosita, un cuchitril de unos atletas que no duermen ni viven ahí. Porque si usted me dijera que es una villa olímpica, donde se realizan eventos, porque todos los eventos estaban paralizados por la pandemia, y cerrados. Pero entonces uno se pregunta también, pero ¿por qué el patronato, si es verdad que le donaron unos terrenos, si es verdad que ha habido donaciones de otro tipo, no construyen un local para esos viejitos? Pero pasaron una noche muy fea, esos viejitos. Y uno se pregunta, y es lo que yo pregunto, aunque sea un conflicto político, usted, señor Juan Maluca, si hubiese sido su papá, su abuela y su abuelo, ¿usted lo saca así? A veces, hay actuaciones que los seres humanos debemos tratar de inhibirnos y no hacerlas por impulso ni por el principio de autoridad. Porque hay cosas que son legales, pero no son justas. Y cuando usted es funcionario, usted debe tratar, porque cuando usted salga de ahí, usted va a vivir en su propio pueblo, a menos que vaya a irse a los Estados Unidos. Y supongo usted que esos viejitos están abandonados ahí, no tienen hijos. Pero si tuvieran hijos, eso hubiese sido un conflicto de otro nivel. si hubiera algo, no tienen hijos.